En una especie de playa llena de basura y animales muertos, acompañada de un aroma a peste, es en lo que se ha convertido la presa Madín, esto debido a la sensible baja en el caudal que ha ocasionado una pérdida de casi 40% del agua que tenía hace una década, lo cual preocupa porque es muestra de la degradación del bosque de agua y de los ríos que desembocan en este embalse, señaló Eduardo Espinoza Medel de la Comisión de Cuenca de Presa Madín. La baja del caudal está dejando al descubierto antiguos postes de energía eléctrica y troncos de árboles que quedaron bajo el agua hace siete décadas, fecha en que se creó Presa Madín entre los municipios mexiquenses de Naucalpan y Atizapán en Zaragoza. Patos, peces muertos, plásticos, zapatos, partes de computadoras, cobijas, llantas de autos e infinidad de botellas de pet han dado origen a la playa de basura que se ha creado en amplias zonas desecadas del cuerpo de agua, donde pese a la peste aún hay personas humildes pescando, documentó el Universal en un recorrido por este embalse. Hoy son visibles marcas en rocas que dan cuenta de una baja de más de tres metros que ha sido notoria en los últimos meses, indicó el gerente operativo de la Comisión de Cuenca de Presa Madín. La contaminación que ahora se ve y huele en este cuerpo de agua es debido a los más de 30 drenajes de fraccionamientos, desarrollos comerciales y escuelas de Atizapán y Naucalpan, que descargan sus aguas negras aquí, así como por la llegada sin control de lixiviados del basurero metropolitano de Tepatlaxco, lamentó Eduardo Espinosa, experto ambiental. Hace 20 años Presa Madín estaba llena al 142.22% de su capacidad. Lo mismo ocurría hace una década en que se registró 141.3% de agua, es decir, tenía masa fluente para el que fue planteado. De acuerdo a un análisis realizado por el Universal del Sistema de Monitoreo de Presas de México, de Conagua, en los últimos cinco años Presa Madín registró un llenado de entre el 99 y 100%. Sin embargo, a partir de este año, su caudal bajó hasta el 73% en abril y el 20 de junio fue del 87%, de acuerdo a datos de monitoreo de Conagua. Mantente informado con el Universal y suscríbete a nuestro canal.